Y cada noche yo me sueño Yo soy aquel Que te mandó mi correspelo Yo soy aquel que no te cuento tú no estás Mi corazón se va a dar igual Me lloran Yo soy aquel Y cada noche yo me espero Yo soy aquel Que te mandó mi corrupción Tú no estás Mi corazón Yo soy aquel que no te cuento tú no estás Yo soy aquel que no te cuento tú no estás Mi camis de mi lado Mi camis de mi lado Mi camis de mi amor Yo soy aquel que no te cuento tú no estás Dime أنا Dime Dime gay Gracias.